El Roce de Tus Medias El Lago de Tus Ojos Donde Nadan Mis Sueños Enfriando Mis Deseos Y Que Ahoga La Pena Que Pueda Haber En Mi Con La Satisfacción De Sentarme Frente A Ti El Campo De Tu Pelo Esta canción pude haberte la he hecho a ti, pero escribe exactamente así El Campo De Tu Pelo Estrigal De Mis Ensueños El Cristal De Tu Sonrisa La Vereda De Mi Prisa Tu Palabra Mi Sonido Tu Latido Mi Sentido Y El Marfil Que Hay En Tus Senos Es Dogal De Mis Ensueños Y Es El Rosa De Tus Medias Que Calienta La Sangre Que Corre Por Mis Venas El Engaje Indiscreto Que Surge De Tu Falda Son Las Cosas Que Me Enloquecen De Ti Es Muy Fácil Está Maravillosa Es Muy Fácil Decirlo Pero Fíjate Yo No Creo Que Hay Personas Que Enseñe Malas Piernas Más Que Tú Así Que Esa Canción Indudablemente No Cierto Parece Que Se La Escribe A Ella Impresionante Si La Verdad Que Si Yo Hoy Vengo De Largo De Largo De Largo Pero Cortado Bueno Y Si Se Acelera El Pulso Al Menos A Mi Si A Mi No Me Pongas Ningún Play Y Voy Ni Me Pongas Con Señoras Desnudas Ni Me Pongas A Mi Con Encueradas Ni Me Pongas A Mi Con Con Esas Cosotas De Atrás Gratototas Y Con Cosotas A Mi Ponme A Mi Ponme En El Lugar Adecuado Y Cuando Cuando Se Va La Falda Un Poquito Más Arriba Yo Tengo A Mi Me Da Mucho Más Celo Que La Mujer Mía Que Tiene Las Piernas Más Hermosísimas Si Se Le Vaya La Falda Encima De La Rodilla A Que Llegar Hasta De Traje Bikini Indudablemente Que No Me Dice Nada Como También Este Me Es Mucho Más Agradable Llevar A Mi Mujer De La Mano Si De La Mano Y Tomarle La Mano Me Dolería Más Ver Que Alguien La Llevar A De La Mano Que Ver Que Lo Mejor Saber Que Está En Pleno Agasajo Como Cada Quien Tiene Su Su Manera De Sentir Claro Como Que Para Mi Es Mucho Más Significativo Porque Sería La Cosa Romántica Ya Con Profundidad Ya Con La Cosa De La Coquetería Yo Siempre He Dicho Que Desvestir A Una Señora Es Lo Más Fácil Que Puede Haber El Problema Es Vestirla ¿Por Qué? Pues Porque Ya Si Ya Incluye Cuando Cuando Esto Yo Tiene Mucho De Fondo Cuando Uno Ya Se Mete A Vestir A Una Señora Es Porque Ya Tiene Uno Compromiso Con Ella Ya Responde Uno Por Ella Ah Claro Vestirla Es Ya Comprarle La Ropa Exactamente Claro Quitársela Es Lo Bonito Comprársela Es Lo Bonito Lo Más Fácil Y Aparte Las Mujeres Que Gastan Yo Creo Que Todas Las Mujeres Gastan Gastan Bastante En Ropa Las Mujeres Bien Vividas Bien Nacidas Que Viven En Un Sistema De Vida Bonito Es Una Obligación Que Tenga Mucha Ropa Es Mucho Es Una Obligación Que Tengan Buenas Medias Es Un Deber El Que Tienen De Estar Siempre Bien Arregladas Y Es Un Deber El Que Tienen De Estar Siempre Variadas Lo Que Pasa Es Que Si Te Lo Compra Tu Hombre Es Que Si Tiene Que Ser Existe Por Ejemplo Un Término Que Yo No Yo Aborrezco Y Además Voy En Contra De El Que Existe Mucho En Este Medio Y Yo Creo Que Todos En Todos Existe Ese Término De Decir Es Mi Compañera O Es Mi Pareja Automáticamente Eso Está Limitando Al Señor En Especial Para Que No Tenga Ninguna Responsabilidad Es Su Pareja A La Hora De La Hora Nunca En El Mundo Tendré Otro Amor Que A Mi Ser Pueda Ser Sucumbir Porque Parte De Mi Alma Eres Tú Como Los Árboles Se Extrañan En El Otoño En Esas Noches Que No Concilio El Sueño No Te Imaginas No Te Imaginas Amor Como Te Extraño Bueno Y Que Se Necesita Para Que Tu Adores A Una Mujer Yo Necesito Yo Necesito Nada Más Es Lo Más Sencillo Que Puede Haber Yo Creo Que Para Adorar A Una Persona Es Que Le Guste A Uno Como Decías Anteriormente Si Tose Feo Si Ronca Por Las Noches Si Camina Chueco Si Se Ríe Agudo Si Tiene La Voz Chillona Es Nomás Quererla Adoro Mejor Dice Donde La Conoces La Calle En Que Nos Vimos Además Esa Noche A Lo Mejor Estaba Toda Nublada Y Fea Y Con Contaminación La Noche Cuando Nos Conocimos Ahí Va La Cosa Adoro Las Cosas Que Me Dices Nuestros Ratos Felices Los Adoro Vida Mía Y Me Muero Por Tenerte Junto A Mí Cerca Cerca Muy Cerca De Mí No Separarme De Ti Y Es Que Eres Mi Existencia Mi Sentir Eres Mi Luna Eres Mi Sol Eres Mi Noche De Amor Adoro Adoro El Brillo De Tus Ojos Es Todo Lo Dulce Que Hay En Tus Labios Rojos Adoro La Forma En Que Suspiras Y Hasta Cuando Caminas Y Hasta Cuando Caminas Yo Te Adoro Vida Mía Y Nosotros Adoramos Todo De Ti Armando Muchas Gracias